Ok muchachos, sos Nebo, así que te tengo que explicar un par de cosas. ¿Ves esta bolsa? ¿Ves esta bolsa? Pues son drogas, son drogas. Solo hay dos reglas en este instituto japonés. Número uno, yo mando. Número dos, yo vento la droga. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bien, creo que no lo dejé lo suficientemente claro. Pobrecito, pobrecito el Nebo. No duró ni un día en la escuela. Su pico en la cabeza no lo pudo defender. No tenía otra opción. Yo no tenía otra opción. No entendía cómo funciona el negocio en esta escuela. Solo tenía que decir dos reglas. Yo mando y yo vendo la droga. Maldito narcotraficante.